Abara y Baito Tegere ramba te bie Abara y Baito Tegere ramba te bie Abara y Baito Tegere ramba te bie Omo nene ni ga kogo kiwa Amo no morahi Orio kora korenga nabunanya Sae atagete Rabu yaye Mone nene nago se se nie Rabu yaye Ense nese se niwe Abantombago se se nie Bago sabere ya ramaya Rabu yaye Mone nene nago se se nie Rabu yaye Ense nese se se niwe Nese se se niwe Abantombago se se nie Bago sabere ya ramaya Mone nene nena 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 repagaya Yaye Tegere ramba te bie Abantombago se se niebe Abantombago se se niebe Abantombago se se niebe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!